hola mi gente y para hacer una mariposa florero vamos a estar necesitando una mariposa como esta esta es una copia que yo busqué por ahí por internet ustedes pueden buscar una una mariposa que sea como para dibujar para que sea más fácil porque si tiene mucho diseño y mucha cosa pues es como más difícil y complicado y les quiero enseñar un ejemplo de cómo arreglarla antes de usarla para este proyecto porque si un ejemplo le sale así como ésta con esta parte muy pequeñita pues va a ser como complicada para hacer el proyecto ustedes ven esta parte ahí muy pequeña así que yo voy a poner esta parte un poquito más ancha ustedes ven para que eso se ve aquí más ancho y aquí esta parte del cuerpecito pues queda eliminado porque yo solamente voy a querer lo que es la silueta de la mariposa así que de esa forma si buscan una en internet pues ya saben cómo arreglarle ese detalle y ahora voy a recortar la plantilla para luego pasarla al cartón y este es otro truquito también a la hora de cortar la plantilla pues yo la doble para que me quede exactamente igual y si la volteo si podemos ver la forma de la mariposa que quedó muy bonita para hacer este proyecto mi gente y a mí me encantó tanto la mariposa como quedó esa forma está así que la voy a guardar igualita para hacerla nuevamente en otro proyecto y va a ser para mi jardinera utilizando este tipo de de platos y cosas así ustedes saben porque me gusta me gusta es azul marino que tiene y lo compré para hacer ese proyecto pero todavía no me animaba a hacerlo pero ya que esta mariposa le va bastante bien al próximo proyecto en mariposa porque ya fui a mi jardín la puse y vi que se veía bien pues ya ustedes saben mi gente pidan ahí en los comentarios la mariposa de jardín pero vamos a continuar con el florero mariposa que con eso es que estamos ahora y ahora lo que voy a hacer es que le voy a estar poniendo unas tiras de cartón a todo el alrededor de la mariposa y les voy a decir cuánto mide de ancho porque yo sé que siempre se quedan con esa curiosidad y éste mide 5 centímetros de ancho y la mariposa mide vamos a ver 14 centímetros y de aquí de esta parte dice que mide 14 también y ustedes lo pueden hacer en el tamaño que a ustedes les guste ustedes ven yo lo hice así de ese tamaño voy ahora a ponerle las tiras de cartón y la voy a poner desde aquí porque quiero que ese hoyo no me vaya a quedar tan grande ustedes ven pero lo voy a dar un poquito de forma el cartón para que sea más fácil para darle la forma curva yo la pondré encima de la mesa porque ustedes saben que eso es un cristal y eso se despega por eso me gusta trabajar encima del cristal a mí le voy a dar un poquito de forma aquí antes de pegarlo para que me quede así con esa forma y le pongo sílico ah 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 bueno mi gente ya hemos avanzado pero quería mostrarles que un ejemplo si sigo haciendo la mariposa así de esta manera pues se me va a ver así un poquito tiesa ustedes ven como sin movimiento como aquí estoy yo la mariposa digo yo pero ahora se me ha cogido a mí con que quiero darle un poquito más de forma como doblarla la mitad ah para que me quede como si estuviera en movimiento las alas y la voy a hundir un poquito ah pero de esta parte no la voy a hundir tanto porque solamente es como de aquí un poquito y ahora la voy a pegar y ya más luego pues le quito lo que son los sobrantes yo espero que me quede bien mi gente ese riesgo que estoy tomando porque si no tendré que desbaratarla ahorita entonces sería una perdedera de tiempo así que yo espero que me quede bien ese diseño y y y y y mi gente y por aquí estamos al día siguiente porque quiero tomarme mi tiempo haciendo mi proyecto para que me quede bonito y se los digo para que también se tomen su tiempo porque a veces queremos hacer todo el mismo día y no es bueno porque el estar cansado y eso afecta a la inspiración y esta masilla es la que utilizan para ponerle a la pared antes de pintarla y poder cubrir lo que son esas grietas que se hacen en la pared pues la sellan con este tipo de masilla y es la que vamos a estar utilizando para cubrir todo el cartón así que voy a empezar primero por la parte de atrás a poner la masilla mi gente lo que voy a hacer es que le voy a pasar esta esponja que está húmeda para así corregir esos detalles y y y y ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner a secar para allá luego trabajar en esta parte la que está hundida que es la parte protagonista así que la voy a dejar secar unas cuantas horas y ya después que ha secado pues ahora vamos a trabajar en esta parte y y y también le voy a pasar la esponja húmeda mojada con un poquito de agua pero bien exprimida porque no es que la vamos a mojar y ya por aquí está totalmente seca la mariposa pero le salieron unas pequeñas grietas y eso fue casi como inevitable no pude evitarlo mi gente pero lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de masilla con un pincel para cubrir las y sé que el proyecto está saliendo como muy elaborado más de lo que yo creía le voy pasando también esta servilleta para quitarle el exceso para que no vaya a quedar eso ahí todo empegotado y ya está totalmente seca la mariposa y le di todo el tiempo que fuera necesario ahora le estoy dando una lijada para definir más la mariposa y y siento que quedó muy bien mi gente después de la segunda pasada con masilla siento que se selló que está bien durita que no está cuarteada ni nada de eso y simplemente hacer la cosa con tiempo al paso que nadie los esté esperando le voy a poner estas flores para que ustedes vean que también se ve bonita en blanco con pintura en aerosol que tengo un brillito y eso que se le vea bien bonita pero también me gustaría ver cómo se ve con este color dorado que ustedes dicen mi gente dorado o blanca y también les muestro que tengo aquí de estas piedritas para decorar y como la pintura no está totalmente seca todavía he decidido echarle un poquito de este brillo por encima y así va quedando la mariposa hasta el momento y encontré por ahí esta tira de piedrecitas y me parece que ahí se le vería genial así que la estoy cortando porque está como muy ancha y voy a tener que quitar la piedrecita de aquí que lindo tú pero yo estoy enamorada de verdad que si esa piedra tú le dieron un toque increíble y la muestro así mi gente por si le gustaría hacerla con esto cubierto y que no sea florero la pueden hacer así también con todo cubierto y queda genial pero ustedes saben que la idea fue del florero si no nunca se me hubiera ocurrido hacer esa mariposa y después de cuatro días de trabajo puedo decir que ha valido la pena mi gente ha valido la pena me ha encantado el resultado final de cómo quedó la mariposa quedó súper linda y ya ustedes saben mi gente compartan el vídeo denle un like comenten ojalá sea una carita pero comenten bueno mi gente y esto ha sido todo esto será hasta la próxima chao